¡Ale, mira! ¡Supira! 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 ¿Ale, mira! ¿Qué? ¡Havir! ¿Ale, mira! ¿Qué va a hacer? ¿Ale, mira, mira! ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer entonces? ¿Qué es tu Anahitia? ¡Tú Anahitia! ¿Tú Anahitia? ¿Tú Anahitia? ¿Tú Anahitia? ¡Ya! ¡Bien con mi mamá! ¡Ocho! ¡Buenonan! ¡Ocho! ¡Buenonan! ¡Ocho! ¡No! ¡Ocho! ¡Dida para ti, П下vi! ¡No! 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 ¡PlePM! ¡PlePM! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien. Aquí tenemos agua. ¡Mamá! Ok, ok, veamos ¡Mamá! ¡Vamos! Que? ¡Aa, King! ¡Aa 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 King! No, 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 no